Ok, seguimos entonces viendo los ejercicios de la sección de presión algebraica combinadas. En este caso, a continuación, podemos ver un ejercicio que se parece bastante a los que habíamos hecho ya en el video de sección, ¿cierto? Que aparecen también en el PDF y luego en el área de ejercicio. Y como podemos apreciar bien acá, tenemos una fracción que puede ser tanto combinada, ya no, combinada como compuesta. En este caso, podría ser mejor para el tratamiento verla como una expresión algebraica combinada. De esta forma, entonces, podemos transformar toda esta expresión. En lugar de que esté dividiendo, lo que hacemos es pasarlo a multiplicación, ¿cierto? Damos vuelta el numerador y el denominador en este factor. Entonces, para poder llevar esta operación completa a su fracción más reducible, Lo que hacemos entonces primero es factorizar cada uno de los numeradores y denominadoras de las restricciones. En este caso, cada uno tiene un propio factor. En el caso del primero tenemos X tercio, por ejemplo, que puede factorizar a X menos 1. Acá abajo tenemos X cuadrado. ¿Cierto? Y... Entonces, en el otro también tenemos un factor común, que sería X tercio. Y acá abajo tenemos Y tercio. Pues bien, como podemos ver estas dos expresiones de acá esta de aquí y esta de abajo, son iguales por lo tanto, podemos simplificar Por otro lado, tenemos que dar vuelta a esta expresión, ya que tenemos como una subfección irreducible esta parte no sé cómo reducir más Lo que hacemos es dar vuelta a la expresión y hacerlo pasar como una multiplicación, entonces la expresión quedaría como x tercio, factor de x menos uno, por y tercio ¿Cierto? Y acá, por otro lado nos quedaría más o menos así ¿Cierto? Entonces, ya podemos hacer todas las simplificaciones que corresponden, en este caso y solo nos quedaría y y finalmente, entonces, esta expresión que estaba acá arriba quedaría simplificada en su menor forma como x y y y partido de uno menos ¿Cierto? Pasando a una parte más compleja entonces para poder llevar a cabo este ejercicio vamos a partir al igual que la otra en el ejercicio anterior con la división y luego vamos a ocupar la multiplicación efectiva o más bien y lo que sería un poquito más fácil también es ocupar el tema de 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 reemplazar la división como una multiplicación por su con su inverso en realidad entonces en este caso lo que podríamos hacer es restrivit ¿Cierto? Nuestra propiedad asociativa de la multiplicación ¿Cierto? Esto sería la misma historia ¿Cierto? 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 Entonces solo nos queda obviamente multiplicar para poder llevarlo a su fracción más irreducible en este caso nos quedaría 3x cuadrado x a la 2 menos 3z y abajo nos quedaría 3x y 7 al cuadrado menos 3x cuarto ¿Cierto? Cuarto de x 4 7 menos 7 pues de la simple vista no no habría alguna simplificación alguna entonces podemos dejar esto así como está la subomplegía finalmente un ejercicio de compuesto de expresión geológica compuesta en el cual vamos a ocupar el método 1 o el método de reducción ya que a simple vista por ejemplo en esta en esta fracción no tenemos ningún factor en común entre 1 más x y x por lo tanto no tendría sentido buscar como de ligar para poder eliminarlo simplemente el primero ya está en su fracción más irreducible entonces lo dejamos así ¿Cierto? y el segundo ¿Cierto? ocupamos x como factor común y nos queda 1 más x ahora bien esta fracción también se puede escribir como lo hemos venido tratando siempre ¿Cierto? 1 más x partido o sea 1 menos x partido en 1 más x dividido por 1 más x dividido en x o bien 1 menos x partido en 1 más x por x partido en 1 más x de esta forma toda esta expresión quedaría como x menos x cuadrado partido en 1 más x menos cuadrado fracción irreducible así bueno pueden ver que se ocupamos todas las reglas algebraicas para poder llevar cada una de las expresiones a su expresión mayor posible así que bien os invito a continuar con el área de ejercicio y por supuesto si se toman con algún ejercicio de algebra y todavía no entienden cómo poder llegar a resolverlo vuelvan a ver este video vuelvan a ver la materia y así practicando practicando van a poder llegar a un buen resultado no 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 no